Bienvenidos a la asignatura Rentas de Personas Naturales y de Fuente Extranjera. ¿Sabías que en nuestro país se hace mención a las llamadas rentas de capital y renta de trabajo? Cuando corresponde hablar de la renta de capital, se hace énfasis en las llamadas rentas de primera y segunda categoría. Cuando hacemos mención a primera categoría, ésta se relaciona a aquellos alquileres de inmuebles. No obstante, la segunda categoría corresponde a los fondos de inversión. ¿Qué implica en nuestro país las llamadas rentas de trabajo? Ello corresponde a la aplicación de las llamadas rentas de cuarta categoría, es decir, el trabajo de carácter independiente. Y finalmente, la llamada renta de quinta categoría corresponde al trabajo dependiente. ¿Sabes que las rentas no empresariales obtenidas en el extranjero se suman a las rentas de rentas de trabajo? ¿A cuánto asciende la tasa aplicable a las rentas provenientes de la transferencia de valores mobiliarios? ¿Es posible la deducción de gastos sobre base real a las rentas de fuente extranjera? Soy el doctor Omar Rodolfo Guerrero Sarkos, doctor en contabilidad, maestro en auditoría y contador público de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Abogado de la Universidad Inca García Lazo de la Vega, exfuncionario de la SUNAT y el Tribunal Fiscal, y actualmente me desempeño como consultor tributario externo en ProPerú. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte a esta aventura de aprender. Una vez más, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.